¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, octavo capítulo del videoblog. ¿Queréis saber cómo es de verdad el vestuario del Hércules? ¿Cómo son los jugadores de la primera plantilla del Hércules? Lo conocemos en 3, 2, 1. ¿Estáis listos? Vamos para allá, venga. Vamos a Pablo Injigue. Para mí Pablo. Sí, 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 muy responsable, lleva siempre su pauta, lleva todo bien ordenado. ¿Sí? Fran Miranda. ¿Sí? ¿Para ti Fran? ¿Por qué? No sé, le transmite un poco eso, entre seriedad y bueno, limpieza, orden, es un chico que está muy controlado todo, siempre hasta el discurso. ¿Yo no? ¿Soy yo? Yo lo puedo poner tú. Puedes ponerlo, ¿eh? ¿Qué pasa Samu? ¿Que lo llevas enseguida? Enseguida soy muy extremista, soy extremista, la verdad reconozco, soy visceral, soy enseguida muy caliente para todo y bueno, considero que yo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, le he mirado que me lo has dicho, sino digo, lo voy a poner y me ha mirado como diciendo, ¿cómo vas a decir yo? Le he echado una mano en esta. ¿Qué jala más? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No lo aparenta, macho? No, no está fino, pero jala, jala, jala. Me gusta, me gusta comer, disfruto comiendo, eso es muy bonito, ¿eh? Sí, sí, eso es lo mejor. Es que repela platos, es que lleva un momento que repela platos y tal, pero bueno, luego se cuida, que no, es que está fino, que está bien, pero sí que es verdad que le gusta. Cuando se pone, se pone, porque pasa hambre, está solo y pasa hambre. ¡Ostras, habéis culpado! Sí, sí, fácil, fácil. ¿Alguna multa le ha caído ya por llegar tarde? Sí, algo le ha caído. Y entre nosotros también le ha caído algo más, que somos los que marcamos un poco ahí el tema del horario y un poco disciplina de vestuario, ¿sabes? Que bueno, el Mister tiene su código, su disciplina, pero luego entre nosotros también nos exigimos que hay ciertas cosas que no nos gustan, como estar todo el día con el móvil, cosas así, que yo creo que, que bueno, no viene bien que esté todo el mundo en el vestuario con el móvil, al final llega un momento que no sabe ni... Hay que relacionarse un poco con las personas y... Y ahora es un poco despistado, sí. Es despistado, guas. Pero le gusta dormir, ¿es por eso? Sí, 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 es torrijita, es torrijita. Yo pues estoy igual, Pablo. Pablo Íñigue. Pablo, sí. Bueno, habías dicho que era muy responsable. Por eso. También, sí. Pablo, Paul, Isma, yo también estoy ahí siempre que digo pronto. Sí, métete, métete tú, métete tú. No, no, que la verdad que sí llegaba viendo para la casa. No, pero la verdad, sí, sí. Gua, sabía yo, Diego. Diego Benito, Diego Benito. Diego Benito, no lo aparenta tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues joe, es buenísimo. ¿En serio? Es un... no es el típico gracioso de estos que parece... El mono inteligente de estos así, que te suelta cosas y dices tú, luego tiene posturas tan... Él también es muy gracioso, él es muy muy gracioso y tiene unos puntos que claro, que es un amigo también de Diego, y luego se junta, nos juntamos casi siempre, pero entre los dos siempre sueltan cosas así, que te empiezas a reír... Sí, alas. Vale, vale. En el campo tienes que poner el, vamos, cien por cien. Sí, alas, vale. En el campo... fuera Miranda. Habla mucho. ¡Uy, increíble! Sí, está también de nosotros, de Danima, de que te apoyas y tal, y es una radio. Y fuera, ¿tú has puesto a Carlos? Yo a Carlos Martínez. Carlos Martínez. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Charla mucho? Sí, sí, le gusta hablar de cuentas historias de cuando se fue a Japón y tal, y bastante bien. Sí, sí, también estaba a Samu, pero claro, me voy a poner en todas. Sí, sí, yo también. No se va a notar mucho, compadreo, aquí, ¿no? Hablo mucho, tío. Me aburro mucho y ya hablo. El vestuario, así picao, que... Sí, vinagre, dicen, ¿no? Sí, un poquito así. Chechu. Yo he puesto a Juanjo. ¿Juanjo Neto? Uff, vinagre, vinagre, sí, sí, sí. Si se levanta, porque me lleva aquí a entrenar, si se levanta y me dice buenos días, digo, va bien. Si no me hace nada, digo, wow, este hoy... No le hablo. ¿En serio? Sí, sí. Qué bueno. Chechu... Chechu a días, a días. Es como el tiempo, pero sí que tiene genio. Tiene genio que a veces no sabes por dónde pillarlo, ¿sabes? Claro, claro. Es broma de serio, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y dices, tú, hostia, que me río, ¿no? No me ha pasado una vez de 60 minutos, ahora ya. Sí, joder, la gente ya está suelta. Ya han sacado su lado oscuro. Yo tengo a Ferri por un lado, y a otro lado tengo a Jaime. Joder, Jaime va por ahí, Jaime. Alvarado. Fran Miranda. Fran Miranda, sí, sí, sí. Modelete, ¿no? Sí, le gusta, le gusta, además. Le gusta, le gusta. Y luego, aparte, tiene gusto, ¿eh? ¿Sí? Sí, está bien. A ver, tengo que decir que él tiene un curso de tema de chef. Sí, 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 tengo un módulo, tal vez. No me ha cocinado todavía, ¿eh? No le he cocinado. ¿Pero cocinas mucho? Sí, bueno, a ver, yo estoy solo en casa, tal, y al final me tengo que hacer yo todo. Y bien, la verdad, que bien. Venga, vamos a poner un plato que dices, pon este me corono. No, no hacías con anchoa. Más que hay gente, por ejemplo, Ferri me ha dicho que hace muy bien el arroz, a ver si me enseña un poco el de aquí. O sea que sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Mucho, ahora... No hemos salido, ¿eh? Yo no... No, aquí no podéis decir otra cosa. No, 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 la verdad, que creo que el equipo al final, un día, después de un partido, se salió a tomar... Carlos Fernández. Carlos Fernández. Sí, 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 sí. Solterito también. Claro. Eso ayuda. Claro, es que si ahora yo pongo a uno que tenga para el Javier un poco, la liamos. El domingo a palmar en Sabadell, claro, esto es así, tío. La liamos, la liamos, nada. Nada, pero es soltero y luego el chaval está bien, joder, tiene una planta buena y... Y Andaluz desde Jaén y tiene también buen pico. Tiene buen pico, tiene buen pico. Madre mía, ese es facilísimo. Hostia, lo tienes encarrilado. Ese es facilísimo. Guau, lo sabía. Ese es facilísimo. Increíble. Me siento más al lado suya y le ve que mil cosas. Pero mil cosas, sí, 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 sí. Tiene sus rituales. Tampita, la... Sus fotos, su tal, sí, sí, sí. No hay duda ahí, eh. No, no, ninguna. Ninguna. Lo tenemos calado. Ahí no me voy a poner yo. ¿Sí? Sí. Es Samu. Es Samu. Sí, a ver, a mí me gusta mucho la música. Es verdad que la música que me gusta a mí mucho no es una música que le pueda gustar a todo el mundo, que es más el flamenco, pero me gusta todo tipo de música también. Entonces, pongo de todo, ¿sabes? Es decir, la gente en el vestuario pues le gusta la música moderna. Ahora, el reggaetón, todo ese tipo de musiquita, pues... Sí, y si no el otro que luego te pone más música así, más de tal, es Estefan, más de negro, más su rollo. Sí, sí, sí. ¿Quién recibe más críticas con la música, Samu o...? Estefan, Estefan, está claro. Sí. Sí, 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 claro. Sí, porque esa es música ya más... más difícil. Estamos en segunda vez, Juanfa, no hay mucho dinero. Ya, ya, ya. Eso en primera segunda vez. Ya hay más gente que dice, ostia, ha cambiado el coche y tal, aquí ahora ya no. A ver. El de más videojuegos, eh. Nani. Nani y Carlos Martínez. ¿Sí? Carlos Martínez también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me gustan los viajes. Creo que llevan la Play, la parte de Atalto Luis. La Play, la Nintendo Suite esta, que se han comprado el Pokémon. Bueno, bueno, increíble. Sí, sí. Lo ves ahí que juegan ahí por internet y... ¿Vosotros no se oye de jugar mucho? Bueno, yo sí más de estar a mi bola, estar ahí y tal. Pero bueno, alguna vez a Play sí que juego. Yo soy más de música en los viajes. Musiquita y hablar con los compañeros. Yo era un poco de los que jugaban. Bueno chicos, tío. Muchas gracias, eh. De verdad. Un placer, eh. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este ratito con Adrián Jiménez y con Samuel Yorca. Gracias a los dos por su tiempo y por este ratito. Como siempre os digo, suscribiros al canal, darle al like si os ha gustado y activar las notificaciones, darle a la campanita para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. El próximo vídeo será en Sabadell. Ahí estaremos en la nueva Creo Alta. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!